¿Hablaste con las amigas? Porque por ahí las amigas, no sé, conocían algo... Bueno, el amigo de ella, o ex novio, pues fue su amigo de la infancia, su novio, y siguió siendo su amigo. Sí. Porque era su mejor amigo. Ajá. ¿Cómo se llama? Ella le contó a él, como se llama, que el 3 de mayo, él la había violentado, la había subido a las fuerzas a la camioneta y le había hecho una guillotina. De hecho, lo cuenta también la psicóloga. La psicóloga también lo cuenta. La psicóloga en el testimonio... Lo que no entiendo es por qué no me contó a mí. Sí, la entiendo, sé, porque le dice, mi familia lo mata, o sea, sabe que yo me hubiera ido al humo y yo hubiera terminado la chanchería y viva. Se lo contó al amigo, se lo contó a una amiga y a la psicóloga. De hecho, pide una sesión especial con la psicóloga para contarle de esa situación violenta. Más allá del posible plan premeditado por un móvil económico, había una situación violenta de César hacia ella, una actitud violenta, una guillotina. Sí, y como se llama, y estuvo armando ese viaje con una ilusión y yo no entiendo. No entiendo, porque yo no la crié para eso. O sea, yo la crié para ser independiente. O sea, es más, yo le decía, ¿por qué no dejás ese trabajo y volvés a buscarte un trabajo tuyo? O haces algo para vos que no tenga que depender de esa vieja chota, como vos le decís. O sea, pues ya le decía a la vieja chota. Entonces, agarrá y independizáte económicamente. Entonces, si te cansás o todo cosa, vos te vas. Aparte, vos no necesitas, porque ya tenía la extensión de la tarjeta de crédito de la abuela y la abuela jamás le me inquinó nada. Y la abuela tiene un buen sueldo. No es millonaria, pero tiene un buen sueldo, digamos. De hecho, es muy, perdón, Mariana, es muy impresionante la ilusión que tenía. No solo la ilusión de Cecilia, sino hasta también vos como acompañada, Gloria, porque hay un mensaje que a mí siempre me llamó mucho la atención. Cuando Cecilia te está contando del viaje, en realidad cuando alguien haciéndose pasar por Cecilia dice, ya llegamos, la casa es hermosa, era el propio César Sena haciéndose pasar por Cecilia, vos le decís, palabra más, palabras menos, que bueno, mi amor, por ahí ahora vas a poder encontrar tu destino, le decís vos. Evidentemente para vos. Tu destino, sí, la muerte. Mirá. Mariana, acá. Ahí notabas algo, perdón, Pepe, notabas algo raro en esos mensajes que no era Cecilia la que te escribía. El tema de, como se llama, de los, o sea, Cecilia te escribía una palabra y 50 emojis. Claro. Y, como se llama, este, no había emojis. Siempre usaba el muñequito ese que, conmigo, siempre usaba el muñequito ese golpeaba, porque, o sea, yo soy furia y ella es alegría. Y yo soy furia, porque ella decía, mamá, ¿por qué no tenés filtro cuando te enojaste? Por favor, mamá, ponete filtro cuando te enojaste. Debe estar aplaudiéndote ahora ese no filtro. Sin duda, Gloria. Y, bueno, porque yo soy cuando me enojo, ¿viste? Por más que yo hago meditación, taichito, salta y soy filtro, sin filtro. Que Gloria comentaba unas tarjetas que César le mandaba a Cecilia. Acá las tenemos, obviamente, todas tienen en el dorso un corazón. Pero eran mensajes cortos y de amor. Por ejemplo, uno dice, te amo mucho, mi amor. Adoro tu cara de bebé con estos regalos, postdata, por ser martes. Otro que dice, gracias por ser el amor de mi vida, te amo. Espero que hoy, aún luego de todo, puedas tener paz. No quería ser obvio, pero te amo, de un corazón. Y así hay muchas. Te amo, gracias por tu paciencia y amor. Sé que no encontraría a nadie igual, ojalá pueda decirte todo lo que siento. Gracias por ser el amor. ¿Están escritas de puño y letra? De puño y letra. Demasiado, hay que desconfiar. ¿No es increíble? Increíble, esto va con los regalos impresionantes. Y acá hay una carta que dice, de Cecilia para mamá. Ah, sí, esa es la primera cartita. Ella aprendió a escribir muy chiquita, a los dos años y medio aprendió a escribir. Y esa es la carta que se aburría en jardín. Porque esa gente no sabía escribir y yo sí. ¿Le iba muy bien? Demasiado bien. Esa es la... Como guardás todo. Qué lindo. No, como... Me impresiona ver... Estas son las notas de... Estas son las letras de... Quiero hacer una gigantografía porque quiero hacer una campaña de concientización de las chicas. De que un asesino también puede ser un tipo romántico. Exactamente. Un psicólogo. Un perverso. Muy amoroso. Obvio. Públicamente. Tu intuición no te falló al principio. Vos dijiste a mí, me caía bien. ¿Por qué hay yo llorar y decirte las cosas más lindas? ¿Por qué me hiciste hacer lo que te hice? Pero perdón, eso es un femicida. Tenemos que terminar de absorber que eso es un femicida. Es en muchos casos, o en la mayoría de los casos, el mejor novio, el mejor marido, el hijo que te dan ganas de adoptar, como dijiste al comienzo de esta charla con Mariana. En muchos casos el mejor amante. Es de la lástima. Porque vos dijiste me ganó con la lástima. Me ganó con la lástima, exactamente. Me ganó con la lástima porque decía, por ejemplo, que la madre la había abandonado, había dicho que había sido abusado cuando era niño a los cuatro años por un vecino y que los padres no quisieron hacer la denuncia para no exponerlo. ¿También con esos padres? Era un mentiroso profesional. Todos eran mentirosos. Después me decía que la madre nunca tenía tiempo para él, que lo único que quería era que él era solamente una herramienta política. ¡Adiós! Gracias por ver el video.